Hola a todos, este vídeo va a ser una rectificación, una fe de ratas del vídeo que hice sobre la crítica de la tanita, del timo de la tanita que os dejo aquí arriba, ya que una suscriptora y una compañera de trabajo me explicaron un poco mejor el funcionamiento del tema y claro dije pues tengo que hacer vídeo nuevo y rectificar. Me dijeron que por 40 euros tampoco se podían pedir pelas al olmo pero que incluso en las básculas más caras esta medición se basa en una fórmula que depende del tipo de sujeto pues da unos resultados u otros. Por eso salen valores distintos cuando le digo que soy sedentaria o cuando le digo que soy deportista porque aplica, recalcula la fórmula. Esto es lo que me han contado ellas, ahora os voy a contar lo que yo he estado investigando por Google así que voy a leerlo que lo tengo aquí en el ordenador apuntado, lo pongo así de lado. Viene a decir que el análisis de impedancia bioeléctrica es un método que se suele usar para conocer la composición aproximada de un cuerpo. Desde la llegada de los primeros dispositivos comerciales a mediados de los 80 esta técnica se ha hecho cada vez más popular debido a su facilidad de uso, portabilidad de los equipos y a su bajo coste en comparación con otros métodos de medición corporal. Este método se basa en medir la resistencia que un cuerpo opone al paso de una corriente. Al conocerse el potencial aplicado podemos usar la ley de Ohm V igual a IR para conocer la impedancia del cuerpo. En función de esa impedancia se puede determinar la cantidad de grasa que puede haber, ya que ese valor relaciona de manera aproximada la proporción de grasa y músculo que está presente. Esta técnica no es muy precisa, ya lo ponen, ya que descarta muchas variables que influyen en el resultado final como por ejemplo la cantidad de agua que se haya consumido antes de realizar la medición. El agua que hay en el cuerpo es buena conductora de la electricidad por lo que distorsiona el resultado. Cuanto más se haya bebido menor porcentaje de grasa se obtendrá. Es por eso que en el folleto de la tanita es verdad que leí que es mejor pesarse recién levantados sin haber bebido nada o en todo caso pesarse siempre en la misma hora del día para que por lo menos el nivel de agua que tenemos sea siempre el mismo y no un día sin haber bebido, otro día habiendo bebido porque eso va a distorsionar el resultado. La ley de Ohm dice que está postulada en el físico y matemático alemán George Simon Ohm y es una ley de la electricidad. Establece que la diferencia de potencial V que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I. En otra página también encuentro cómo se mide la grasa corporal. Dice que de todas las técnicas utilizadas en las valoraciones de grasa corporal, de H, de Xa, tomografía, sólo la medición de los pliegues cutáneos, las ecuaciones basadas en medidas antropométricas y la impedancia bioeléctrica, que en este caso es esta, la de la tanita, cumplen los mejores análisis. Y hablando específicamente ya sobre la tanita, he encontrado una página que se llama Global Diet, donde el doctor Francisco Eduardo Ortiz Martí dice que el sistema tanita es uno de los sistemas más eficaces para medir la grasa corporal y explica un poco cada uno de los valores. Respecto del agua corporal total, dice que la tanita permite obtener el agua corporal total que incluye los líquidos corporales situados dentro y fuera de las células. Dado que el cuerpo tiende a deshidratarse después de una larga noche y se observan diferencias en la distribución de fluidos entre el día y la noche, el porcentaje de agua corporal es un valor orientativo y no debe ser utilizado específicamente para obtener el porcentaje de agua corporal total absoluto recomendado. El porcentaje de agua corporal tenderá a disminuir a medida que el porcentaje de grasa corporal aumente. Respecto de la masa muscular, dice que el valor de masa muscular indicado incluye los músculos esqueléticos, músculos lisos, corazón, aparato digestivo, etcétera, así como el agua contenida en los mismos. A medida que aumenta la masa muscular, aumenta el consumo de energía, lo cual ayuda a reducir los niveles excesivos de grasa corporal y a perder peso saludablemente. Del nivel de grasa visceral, dice que la grasa visceral es la grasa que se encuentra en el interior de la cavidad abdominal, rodeando los órganos vitales. Eso lo conté en el vídeo del unboxing de la canita, que también os lo dejo aquí arriba. Está demostrado que en el envejecimiento evidencia desplazamientos de la grasa corporal a la zona del tronco, aunque se mantengan constantes el peso y la grasa corporal del individuo. Esta grasa visceral supone un riesgo muy importante para la salud y es la base patogénica del síndrome metabólico. Luego de la grasa corporal, dice que la canita puede determinar la cantidad de grasa corporal en relación al peso del usuario. Se ha demostrado que la reducción del exceso de grasa corporal disminuye el riesgo de ciertas enfermedades, tales como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Esto ya lo sabemos. Del metabolismo basal, dice que es el nivel mínimo de energía que el cuerpo necesita para funcionar eficientemente en reposo, incluyendo los órganos del sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, hígado, riñones y otros órganos. Se calcula de forma teórica. Aproximadamente un 70% de las calorías que se consumen diariamente son utilizadas para el metabolismo basal. El metabolismo basal se relaciona directamente con el volumen de la masa muscular. El aumento de la masa muscular ayuda al metabolismo basal. Un metabolismo basal elevado aumenta la cantidad de calorías quemadas y ayuda a reducir la cantidad de grasa corporal. Un metabolismo basal bajo hará que resulte más difícil perder grasa corporal y peso total en general. El método básico para calcular la TNB, lo diré, si esto, el metabolismo o la tasa metabólica basal, es una ecuación estándar del peso, la altura y la edad. La TANITA ha investigado exhaustivamente la relación entre el metabolismo basal y la composición corporal, por lo que ofrece al usuario una medición mucho más exacta y personalizada, basada en la medición de la impedancia. Este método ha sido validado médicamente mediante la calorimetría indirecta. Ni idea. De la comprensión física, dice que los analizadores de impedancia bioeléctrica de TANITA calculan la comprensión física del individuo de acuerdo con el nivel de masa grasa y masa muscular de su cuerpo. A medida que la actividad se incrementa, se reduce la cantidad de grasa corporal. También variará la comprensión física en correspondencia. Aunque es posible que aunque no se modifique el peso, la masa muscular y los niveles de grasa corporal pueden estar transformándose, mejorando su salud y reduciendo los riesgos de contraer ciertas enfermedades. Esto lo que viene a decir, que no sé si lo sabéis, es eso, que tú puedes estar haciendo ejercicio, perdiendo grasa y ganando músculo y en el peso, en los kilos, no se ve reflejado. Porque como la grasa pesa menos y el músculo pesa más, tú puedes estar perdiendo grasa, ganando músculo, perdiendo volumen, porque el mismo peso en grasa y en músculo ocupan un kilo de grasa, ocupa mucho más y un kilo de músculo ocupa mucho menos. Buscar en Google imágenes, grasa, músculo, kilo de grasa, kilo de músculo. Sale la grasa así y el músculo así. Entonces cuando tú haces ejercicio y transformas la grasa en músculo, pierdes volumen, adelgazas, pero adelgazas ópticamente, pero igual el peso sigue dando lo mismo, porque el músculo pesa más. Pues a eso se refiere. Luego, la edad metabólica, esta función metanita calcula el metabolismo basal e indica la edad metabólica del individuo. Si la edad metabólica es mayor que la edad real, que en mi caso, ello indica que es necesario mejorar la actividad metabólica. Hacer ejercicio ayuda a la creación de tejido muscular sano con el proporcional incremento del metabolismo basal y mejoría de la edad metabólica. Y bueno, eso. Viene a decir que no es una medición exacta, pero que dentro de las que hay, que está muy bien. Que es una de las mejores. Y luego, para los que no entendemos nada de todas estas cosas médicas que he estado leyendo, he encontrado también una explicación más simple de lo que es el funcionamiento, de lo de la electricidad. Que pasa, la electricidad no da calambre, no notas nada. Pues lo que pasa con lo de la electricidad es que la masa sin grasa, la carne sin grasa, el cuerpo sin grasa, resulta que opone poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Mientras que la masa con más grasa opone más resistencia. Con lo cual, detecta más o menos grasa en función de la resistencia que encuentre la corriente al pasar por tu piel, por tu cuerpo. Y nada, que tenía además unos suscriptores esperando que hiciera este vídeo para decidir si comprarse la báscula o no comprársela. Ya está aquí el vídeo. Puedes comprarte la báscula. Vamos, que está bien, la báscula. Y tengo que decir que la báscula y Tanita no patrocinan este vídeo ni me están dando nada por decir esto. Pero vamos, hice el unboxing, luego critiqué la báscula y si ahora he descubierto esto, pues hay que rectificar. Y ahora tocan las tentaciones de la semana. Es viernes 11 de agosto y me he ido de fiesta con una amiga y me ha traído a uno de los restaurantes que tengo en mi lista de restaurantes por visitar. Pero es que yo venía de dieta y me trae a uno de los restaurantes que yo quería conocer. ¿Ahora qué hago? ¿Eh? ¿Ahora qué hago? Pues he dicho, dieta, hija mía, dieta. Que para eso haces tu terapia, que para eso estás cogiendo tu fuerza y toda tu estima, tú para adelante con la dieta. Y esto, si tienes que conocerlo, ya lo conocerás en otra ocasión. Aquí podéis ver las cositas que hay. Me iba a pedir una tosta, nuestras tostas. Me iba a pedir una tosta íbera que lleva jamón ibérico y tomatito de mucha meal, que es un pueblo de aquí, rallado. Porque seguro que me iba a engordar menos que las ensaladas que llevan queso y muchas cosas que engordan. Pero entonces, porque es que mirad que todo es bueno. O sea, mirad, no sé si se me escucha. Mirad este montadito. El montadito, ¿dónde está? El montadito San Nicolás. Buey, turrón y nueces. O sea, turrón. Estamos en la tierra del turrón. Y lo meten en un montadito de buey y nueces. Pues seguro que está bueno. Bueno, que esto es un peligro. Mini hamburguesas. O sea, todo buenísimo. Pero entonces he visto que tienen parrillada de verduras. Así que me voy a pedir la parrillada de verduras. Y adiós a la tosta de jamón ni a la ensalada ni nada. Parrilladita. Y mirad los postres. Torrijacré, biscoit glacé, culán de chocolate. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? Aquí ha llegado una crepe de salmón burbujeante que no es para mí. Me recuerda a la película de socios y sabuesos. La de Tom Hanks y el perro aquel, Butch. Que le enseñaba por toda la casa y le decía, este no es tu cuarto. Pues lo mismo, esto no es para ti. Y aquí las croquetas que están deseosas. Venga, ya puedes, ya puedes. Métele. Ataca, ataca. Uy, ¿esto qué es? Pero bueno, ¿esto no eran las croquetas? ¿Esto qué es? Perenjena. Ah, no hay nada de luz. ¿Esto quema? No. No hay nada de luz aquí, por Dios. ¡Qué bueno! Aquí no paran de traer cosas deliciosas, que no hay luz. Y yo sin parrillada, porque dicen que es que hay que quitar, que hay que quitar toda la carne de la parrilla, despejar toda la parrilla para poner mis verduras. Pues si saben a carne no pasa nada. Pues nada, yo aquí sin parrillada. O sea, le he dicho a mi amiga, ilumíname con tu móvil, porque por Dios, por Dios, pero Dios mío, mirad el tenedor. ¡Si es que es gigantesca! ¡Qué bueno! Es lunes 14, míralo, no se puede esperar. Es lunes 14 de agosto. Y de menú, como siempre, esta es la ensalada para los cuatro. Y ahora os iré enseñando lo que me pido. Que es que no han hecho la carta, no les ha dado tiempo a imprimirla o se les acaba la tinta y no os puedo enseñar lo que hay. Os voy a enseñar lo que voy a comer y ya está. De primero, gazpacho andaluz. Y de segundo, cordero asado con verduritas. Ya he dicho que patatas fritas, no, verduritas. Y de postre, melón. Es miércoles 16 y he quedado con unas amigas a comer. Se ha adelantado una y estamos de aperitivo. Mira lo que nos han puesto, porque nosotros hemos pedido la bebida, un zumo, todo saludable. Y una Coca-Cola cero, toda saludable. Y aquí en lugar de ponernos unas coles de Bruselas, nos ponen stock. Y ya está. En lo que hay. Que resulta que me dice mi amiga, pero que esto parece un zumo de piña. Te lo juro, zumo de piña, que es una clara. Yo qué sé. Si yo no bebo cerveza y no entiendo, y como se ve tan aguada, claro, porque lleva gaseosa, ¿no? Yo no bebo alcohol y no me gusta de esas cosas. Pues eso, una clara. Nos han puesto tres tenedores, no sé para qué. Porque solo hacían falta dos tenedores nada más. Ah, porque es que falta una, pero eso no lo sabía. Ha puesto el tercer tenedor, es mío. Le ha puesto por mí. No vas a... No, no voy ya. ¿Qué huevos tienes? ¿Qué huevos tienes? Dice. Los tengo cuadrados. No tengo huevos, tengo varios. O varios cuadrados. ¿Qué huevos tienes? Que no tengo huevos, que tengo varios. Yo caigo y luego por la noche. Yo caigo y luego por la noche ensalada o fruta. Claro, tú que estás ya en tu línea. Cuando yo esté en mi línea, me comeré las patatas y me cenaré ensalada. Pero todavía no estoy en mi línea. Aquí la ensalada al centro. Me he pedido olleta, un plato típico de alicante. Aquí mis amigas se han pedido estas dos merluza y esta un bocata. Mmm, qué bueno. Me voy a grabar el postre. Aquí podéis ver nata. Aquí también, pero más repelada. Y yo un helado de hielo. Y ahora toca pesarse. Vamos allá. Perro, perro. ¿Qué? Que voy a despedir el vídeo. ¿Eh? Vamos a despedir el vídeo. Pues eso. Que esta semana he perdido 700 gramos. ¿Verdad, Teo? 700 gramos menos. Di que sí. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que me tenéis en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Que tenéis los enlaces abajo, en la cajita de información. ¿Veis como sudo? Si os ha gustado este canal y me queréis apoyar, podéis suscribiros en el botón rojo de abajo donde pone suscribirse o en la bolita que os dejo aquí. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete y dale a like, suscríbete y dale a like, suscríbete y dale a like, suscríbete ta ta ta.